Hablando de caballeros, se encuentran aquí tres amigos que realmente los descubrí ahí en las fiestas patrias, allá con mi gran amigo Grant en Reforma, en San Félix Plaza. Julio Moreno, vocalista de Misión Road. Y también tenemos a Daniel Amavisca, guitarra rítmica, y Omar Moreno, de bajo. ¡Un fuerte aplauso! ¡Tenemos público! ¡Un fuerte aplauso! Gracias por tenernos aquí. No, gracias por aceptar nuestra invitación. Chicos, los admiro. Ahí nos pusieron a bailar en Reforma a todo mundo. A Mónica Balica y a todo el personal de Nuestra Hora con Leti, nos pusimos a bailar. ¡A lo grande! ¡Perfecto! Esa es la intención. Es lo bonito, es lo bonito. Y bueno, pues, Daniel, empiezo contigo. ¿Por qué Misión Road? Bueno, empezamos Julio y yo, estábamos en la iglesia juntos. Y tocábamos en el coro. Entonces, al empezar a tocar, nos dimos cuenta que había como cierta química musical. Y decidimos formar un grupo cristiano. Como la iglesia está por la Misión Road, quisimos algo representativo de aquí. Y decidimos ponerle Misión Road al grupo. Sabiendo que teníamos una misión. Cuando empieza la cuarentena, que no pudimos tocar, ahí empezamos nosotros a tocar rock. Rock en español. Y la misión cambió. Cambió un poco, pero es así como empieza, ¿no? Entonces, de ahí nace el nombre de Misión Road. ¡Qué bello! Felicidades. Omar, ¿cuántos son los integrantes de este maravilloso grupo musical? Somos siete. Una guitarra rítmica, Daniel. La guitarra principal, que la toca Ángel. Batería, que la toca Mau. Pero, perdón. Que la toca Gabriel. Dos voces, una voz femenina, Annette. La voz masculina, Julio. Y Yonel Bajo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y de verdad se necesitaban, o se necesita más bien este tipo de grupo musical que es versátil, que es rock en español, que es nuestra música. De, pues, como Enanitos Verdes. Escuché Amaná y todos ellos, ¿no? Pues ahora nos vamos contigo, Julio. Pero, ¿qué género? Hablando de música, ¿qué género de música tocan? Pues, esencialmente somos rock en español. Esencialmente. Tenemos ahorita nosotros en puertas empezar a irnos un poco más a lo versátil. Empezar a hacer un poco más pop. Empezar a hacer un poco más cumbias. Para poder llegar a otros eventos y a llegar a más gente. Pues, ¿no? Ahorita, pues, empezamos como un grupo de rock en español. Tenemos amplio repertorio en eso. Y queremos irnos un poco más, poco a poco, acercarnos a más gente. Ay, pues, felicidades, porque me encanta, me encanta. Y su entusiasmo, su, 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 no, no, le ponen de todo, el ritmo, al público, nos llenan de entusiasmo, de alegría y de mucho optimismo, ¿no? De quitarnos de todo lo de la pandemia. Y los espero en los próximos, aquí en nuestra hora, en nuestra hora con Leti.